Se llama Ayúdamelo a Parar Y dice... Mi abuelo estaba en el suelo y no se podía parar Yo solito no podía y le dije a mi mujer Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Ay, ayúdamelo a parar Agárramelo bien fuerte y ayúdamelo a parar Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Con besitas y caricias, ayúdamelo a parar Cuando mi abuelo está piado, se tira en la terraza Y yo le pido rogao a todo aquel que pasa Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Agárramelo bien fuerte y ayúdamelo a parar Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Trabale la cabecita y ayúdamelo a parar Ay, si no se para, ay, mamá Ay, si no se para, ay, mamá Ay, si no se para, ay, mamá Y si se para, ay, mamá Ay, si no se para, ay, mamá Ay, si no se para, ay, mamá Ay, si no se para, ay, mamá Y si se para, ay, mamá La brosura Yeah, right, yeah, yeah Y va ¡Bajé! ¡Uy, uy! Ay, mi abuelo cayó otra vez y me fueron a avisar Yo le dije a mi mujer, ay, ayúdamelo a parar Ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Ay, mi abuelo, dos manos, ayúdamelo a parar Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Ay, mi abuelo estaba en el suelo y no se podía parar Yo solito no podía y le dije a mi mujer, ay, ayúdamelo a parar Ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar Agárramelo bien fuerte y ayúdamelo a parar Ay, ayúdamelo a parar, ayúdamelo a parar No vale su cuerpecito y ayúdamelo a parar Ay, si no se para, ay, mamá ¡Ay, si no se para! ¡Ay, mamá! ¡Ay, si no se para! ¡Ay, mamá! ¡Y si se para! ¡A la cama! ¡Bien! ¡Yepa! 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 ¡Epa! ¡Ey! ¡Y la abuela es quien nos aplauda! ¡Eso!